Tengo el privilegio de trabajar en una ciudad como Fontainebleau, donde hay casas antiguas que preservan costumbres antiguas y encuentro que en las casas todavía hay quitabarros, hay piezas que en su época tenían su utilidad. Quitabarros es para quitarse el barro de los pies cuando se venía del campo y se entraba en la casa. Y se han convertido en fetiches, porque hoy en día nadie necesita quitarse el barro de los pies porque estamos en una ciudad. Pero una casa debe de tener su fetiche, su quitabarros, de esta manera. Y me he preguntado cuántas veces nosotros guardamos cosas que en otra época estaban justificadas y eran necesarias, pero las hemos convertido en fetiches. Cuando digo cosas digo costumbres, digo normas que rigen nuestra vida, nuestra fe. Hay veces nos complicamos la vida con cosas que guardamos que no tenemos que guardar, costumbres que ya no tienen sentido en la época en la que vivimos. Yo te invito a que busques qué es un fetiche en tu vida y lo quites de en medio.